Esta semana el Museo de Celaya Historia Regional revelará y ampliará datos sobre la vida y obra de Francisco Eduardo Tres Guerras. Además, acercará una exposición de objetos que datarán del siglo XXI. Con la finalidad de acercar la historia a diferentes generaciones, la programación continúa este jueves 23 de agosto con la inauguración de la exposición Vida y Estilo de la Ciudad, la transición hacia un nuevo siglo, en la cual se exhibirá la variedad de manufactura del siglo XXI, textiles, calzado y otros tipos de objetos donados por familias celayins. El viernes 24 de agosto, a las 7 de la noche, el coordinador del Museo Celaya Historia Regional, Rafael Soldara Luna, concluirá con la conferencia Impresos invertidos por Francisco Eduardo Tres Guerras en la colección del Museo de Celaya, Octavio Campo, a través de la cual profundizará sobre lo que se conserva del artista de dicho museo, ya que se busca dar a conocer entre la población. Informó que se proyectarán imágenes, textos y se abrirá una sesión de preguntas-respuestas. El objetivo es reforzar quién fue Francisco Eduardo Tres Guerras, que no solo se hizo notar a través de las edificaciones que representan a la ciudad, sino que se desempeñó en la función pública y en el campo de la literatura. La conferencia será en el Museo de Arte Octavio Campo, en donde habrá entrada libre, mientras que la inauguración de la exposición Vida y Estilo de la Ciudad, será a las 5 de la tarde, en el Museo de Celaya Historia Regional. Reportado para Bionoticias, Alexis Sánchez.